¿Qué es la juventud? Que vengan empresas y precisamente se les brinde este espacio a la juventud y a la ciudadanía en general. Gaby, mujeres adictas a alguna sustancia tóxica, ¿cuál es el registro, mujeres jóvenes? Mira, un dato importante que hay que mencionar es que según la ENSU en el año 2017, estábamos con un atestiguamiento de alcohol de un 66%, al 2018 bajó a un 63%. En el tema de las drogas, teníamos un atestiguamiento de la venta y del consumo de drogas de un 60% en el 2017 y en el 2018 bajó a un 57%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo marcan las estadísticas en donde se dice que ha bajado, pero sí decir en donde el tema de las mujeres sí ha aumentado el consumo del alcohol. Lo sabemos muchas veces por querer pertenecer a un círculo social, por querer incluso gustarle a algún jovencito. Muchas veces las jovencitas comienzan a consumir por primera vez una copa de alcohol, el tabaco, etcétera, que son las drogas de inicio. Entonces, yo creo que es importante concientizar a la juventud en este sentido desde la educación, desde casa, desde las instituciones educativas. Yo soy muy repetitiva en esto y la verdad yo creo que no me voy a cansar de mencionarlo. Seguimos educando como se educaba hace 20 años y eso no puede ser posible. La sociedad va cambiando. Tenemos incluso, desde mi punto de vista muy personal, que generar clases o condiciones en donde se controlen las emociones, donde haya un control de emociones, precisamente por todas las problemáticas que se está viviendo en la juventud. No hay que olvidar que nosotros como jóvenes somos un sector vulnerable. ¿Por qué? Porque tenemos una edad en ocasiones en donde ni somos niños, pero tampoco todavía somos adolescentes. Tenemos muchos cambios hormonales. Entonces, yo creo que vale la pena que nos enfoquemos también en transformar y en cambiar la educación. Gracias por ver el video.